El sueño que viví, nunca vino hacia mí, el misterio en que caí, parece que no tiene fin, el sueño que viví. Sabía también que todo era posible, no perdí el control, me despegué, hace días que no para de llover, hace frío acá y no veo el salón. El sueño que viví, nunca vi más que a mí, el misterio en que caí, parece que no tiene fin, el sueño que viví. Yo camino y una sombra viene atrás, me di vuelta y me parece que son más. De todo lo que pasa y de lo que pasó, me quedo con lo nuevo. Me quedo con lo nuevo, al fin le sigo, una brújula de amor, es todo lo que llevo. ¿Cómo estamos hoy, eh? 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 ¡Gracias!